Nosotras, las neuronas, somos las más importantes del organismo. ¡Eso somos! Somos la más importante del organismo, como el agua para saber nadar. Si nos antoja provocamos un abismo, y el cuerpo se puede inmovilizar. La información siempre ha sido muy importante, desde los tiempos más remotos hasta hoy. Es toda nuestra, no hay nadie que nos implante, por eso hoy ven y bancate este boicón. Algunas nos sumamos con mucho optimismo, a pesar de lo que nos toca laburar. No hay feriado, vacaciones ni domingos, por eso llamamos a un paro general. La de la izquierda manejamos la derecha Y la derecha a la izquierda mandará Menudo cóctel se nos hace en la cabeza Ojo en el medio que nos vamos a chocar Aquí estamos las neuronas En pleno amotinamiento Tomamos este cerebro Es pesado nuestro armamento Revuelta de las neuronas Rompiendo esa dependencia Ya basta de ser esclavas Del pensamiento frío y de especulación Sentir y lograr autonomía Y sepultar el intelecto y la razón